Policía, por favor, ábrenos. Hola, manche. Buenas noches, caballeros. ¿Qué tal? ¿Me llamáis por la música? Sí, déjenos. ¿Es usted el propietario del piso? Sí. ¿A qué pasa? ¿Qué...? Estoy de fiesta a ver y... Muy bien. ¿Nos puede dejar, por favor, el email, si está no vale? No, te puedo dar el número, si quieres. Déjenme, por favor, el email, si está no vale. No, te lo voy a dejar por el señor que está. Pero es una castaña que flipa. Me he devuelto de cristal y mis otros rayos de farcopa, así. ¿Está usted bien? Yo estoy de puta madre, pero entiendo que pasa un poco bien con la música. Yo estoy bien. ¿Está usted solo? Estoy solo con mi colega, con mi amiga. ¿Pero su amiga está bien también? Ella está mejor que yo. ¿Podemos hablar con ella, aunque sea a través de la puerta? Lourdes, ven, cariño. Si quieres pasarles desinvitados, ¿eh? No, hombre, no. ¿Cuántos sois? Uno, dos, tres... Joder, tío, ¿tanto? Yo soy periodista de un programa de televisión y estoy acompañando a la policía para ver el trabajo que hace. En el punto de mirar. Mira, pues yo soy rebelde, pero porque mucho más yo sí. Hazme una foto. ¿Qué le pasa? Muchas gracias, hombre, te lo agradezco. No te he ido a una raya porque no me he quedado río. Ayer sí. Hoy me he comido una piedra de cristal. No te he... No te he...